Y la chef Camila nos va a hacer unos ricos y deliciosos hot cakes. Y ahora sí, vamos a empezar. Ay, ese es mi reguero. No importa si se te alejó un palito. Ok. Haz como figurito en la Navidad. Ay, no. ¿Ya lo usamos en Navidad? Sí van quedando. Ya quedaron listos. Entonces ahora es momento de sacarlos. ¿Cuántos quieres, señorita? Dos. ¿Dos solamente? ¿Cómo creen? ¿Y tú? Yo veinte. A mí me gustan. Sí quedaron. Y solamente le falta la lechera para que sepan más ricos. Y yo le voy a poner la lechera. Miren, es para café también como a mi papá le gusta. Una carita. Ahí veo un puntito. El otro puntito acá. Y ahora la carita que les da. ¿Verdad? Ay. Como que está así como de... Ay, ¿qué me pasó? ¿Y este qué, Karen, le hago? A mi triste. ¿Qué es? ¿A este? Enojada. Así quedaron las tres caritas. Así quedaron las tres caritas. Así quedaron las tres caritas. Gracias.